El primer tiempo fue muy bueno, pero la equipo jugando muy fuerte, pero ahora creo que nosotros vamos a hacer un buen resultado y vamos a ganar este partido. Vamos a partir del partido porque nosotros tenemos un equipo muy bien organizado y creo que vamos a hacer el bueno para ganar el título. ¡Hasta todo!